Cuatro y medio litros, fabuloso, ¿verdad? Sí. Mamá se pondrá feliz. ¡Ay, mi mamá! No, la mía. ¿Qué fue de Mauricio Herrera? Actor que a pesar de las secuelas del COVID y con 88 años sigue trabajando. Mauricio Herrera nació el 23 de marzo de 1934 en la Ciudad de México, aunque desde pequeño vivió en Veracruz. Fue hijo del señor Mauricio Herrera, un maestro de matemáticas que siempre fue muy estricto, y de la señora Elvira. Tuvo dos hermanos, María de los Ángeles y Fernando. Con tan solo 10 años de edad, tras conducir y cantar en el Festival del Día del Maestro y concursar en un certamen de canto en Jalapa, supo que quería ser actor y cantante. Pero, como en esa época, la gente se burlaba de quienes se dedicaban a esas actividades ocultó por mucho tiempo su deseo de triunfar en la farándula. No obstante, en 1953, mientras se encontraba estudiando en la Facultad de Arquitectura en la Ciudad de México, se inició como actor y cantante, pues en la escuela todos eran artistas, escultores, pintores o cantantes, por lo que encontró el lugar perfecto para mostrar su talento. En sus años de estudiante, conoció a Juan José Gurrola y Héctor Ortega, con quienes comenzó a hacer teatro. A la par, estudió canto y formó un grupo que se llamó Los Vocalistas, con Nacho Méndez, Viola y Guadalupe Trigo, al estilo de los hermanos Castro. Logró terminar su carrera de arquitectura, aunque se tardó 10 años, pues se dedicaba más al teatro. Pudo ejercer su profesión por un tiempo, en el cual construyó algunas casas y edificios en la Ciudad de México, aunque finalmente decidió dedicarse enteramente a la actuación. En teatro debutó profesionalmente en la obra Hermosa Gente, pero comenzó a destacar cuando realizó comedias musicales en el Teatro Manolo Fábregas y teleteatros en Televisa. En 1980, consolidó su carrera como actor y director de teatro con la obra Concierto, Concierto Miedo, con la que siempre tuvo todos los teatros llenos y el reconocimiento de la crítica. No obstante, la obra que marcaría su momento cumbre sería la de Sueños de un seductor de 1986, donde no solo actuó, sino también dirigió y produjo. A la par de su exitosa carrera en los teatros, el cine y la televisión no le fue indiferente, formando parte de telenovelas como Aurelia de 1968, donde alternó con Patricia Morán y Pituca de Foronda. Secreto para 3 de 1969, junto a Rita Macedo y Antonio Medellín. Mundo de Juguete de 1974, con Ricardo Blume y Graciela Mauri. Colorina de 1980, protagonizada por Lucía Méndez. Huracán de 1997, al lado de Angélica Rivera y Eduardo Palomo. Las tontas no van al cielo del 2008, con Jacqueline Bracamontes y Jaime Camil. Ni contigo ni sin ti, del 2011. Estelarizada por Eduardo Santa Marina y Alexandra Rosaldo. E hijos de su madre, del 2018 al 2020. Serie web, protagonizada por los comediantes Freddy y Germán Ortega y Nora Velásquez. Es un juego de comedia. Cuadra muy bien con la historia y con el juego que se hace con las otras dos personas. Mientras que en el cine, trabajó en las cintas Los Cacos de 1972, Vacaciones Misteriosas de 1977 y La Chata de 1988, entre otras. Incluso en 1987, fue conductor del programa Mundo Latino, una emisión similar a la de Hoy Mismo, donde trabajó por el lapso de un año con Talina Fernández. En ese programa tocaba el piano, la guitarra, hacía chistes y entrevistaba, pero decidió renunciar, pues él es actor y no conductor. Gracias a su larga trayectoria y magistral trabajo, ha sido reconocido en múltiples ocasiones por las diferentes asociaciones de críticos, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a su vida personal, Mauricio Herrera se casó dos veces. La primera, en 1967, con la actriz Julia Bracho, con quien tuvo a sus hijos Claudio y Alejandro. Y la segunda fue con la cantante Luana Gardi, quien es 35 años menor que él, pero con quien ya lleva más de 28 años viviendo juntos. En el 2020, durante la pandemia, publicó el libro Sé Grande, no Viejo, con el que trató de enseñar a la gente a vivir con una actitud positiva a pesar de las circunstancias. Con 86 años y a pesar de haberse confinado en su casa, desde marzo del 2020 se contagió de COVID, por lo cual tuvo que estar hospitalizado por alrededor de 15 días. Logró recuperarse, aunque quedó con algunas secuelas como colitis nerviosa, descompensación de la glucosa por la diabetes que padece y afecciones en vista y oído. A pesar de lo anterior, sigue valiéndose por sí mismo. Ha revelado que, desde los 70 años, tiene todos sus documentos en regla, incluido su testamento. Actualmente, Mauricio Herrera cuenta con 88 años de edad y sigue vigente en el mundo del espectáculo, disfrutando las mieles del éxito de una carrera de más de 60 años, donde ha destacado por su humor blanco. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.